Estamos realmente ya trabajando fuerte y abocados, ¿no es cierto? Bueno, ya arrancamos de este fin de semana largo que ya pasó, ¿no es cierto? Bueno, ahora tenemos Semana Santa, sí, estamos realmente trabajando muy fuerte y bueno, este fin de semana vamos a trabajar con más esfuerzo, ¿no es cierto? Para que todo salga bien. Sabemos que están trabajando también con los dispositivos de seguridad y con los operativos que se están haciendo por este tema de las motos, con los ruidos molestos, con los escapes libres. Sí, 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 estamos trabajando en eso, se implementó dentro de todo un nuevo sistema, ¿no es cierto? Se están recorriendo constantemente con dos o tres motos del departamento de tránsito y con un personal de la policía de la provincia que, bueno, están apoyando fuertemente en esto y constantemente están dando vueltas dentro de la ciudad de Iguazú y bueno, donde ven algunas motos o alguien está cometiendo alguna infracción y ya automáticamente paran al lado y hacen la actuación que corresponde. Señor Aleano, usted nos comentaba recién fuera de cámara que con respecto a las reglamentaciones de las motocicletas, que no sólo se trata de que tengan los espejitos retrovisores, la bocina, las luces de giro, los ruidos molestos, sino de la reglamentación que hay con respecto al viajar en la moto es para dos personas nada más y con respecto a los menores. Sí, 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 la moto es solamente para dos personas, ¿no es cierto? Así que, bueno, apelamos, ¿no es cierto?, a la gente, a los padres principalmente, que eviten de llevar a los menores porque realmente no está permitido que lleven los menores en la moto, ¿no es cierto?, hasta los 10 años. Bueno, ¿y qué es lo que se viene para el fin de semana para tratar de que el tránsito esté ordenado, si tenemos en cuenta el corte de las calles, por ejemplo, de la Gustavo Eppens? Sí, 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 bueno, bueno, estamos, los inspectores realmente están preparados, ¿no es cierto?, para este fin de semana, para trabajar muy fuerte y, bueno, y también dándole información al turismo, al turista que necesite, ¿no es cierto? Bien, bueno, me decía que hay gran cantidad de caños de escape secuestrados o retenidos. Hay mucha cantidad de caños de escapes retenidos en la cual, bueno, están todos acá en un depósito y se está preparando un acta, ¿no es cierto?, una acta de destrucción para en un momento llevar y destruir todos esos escapes, ¿no es cierto? ¿Qué mensaje le daría a la comunidad con respecto a que se porten bien con este tema del tránsito, más que nada, no? Sí, por favor, principalmente a los padres, ¿no es cierto?, a los padres, a las madres, bueno, que se fijen un poquitito sus hijos, cómo salen de la casa este fin de semana, va a haber mucho movimiento, muchos vehículos en la ciudad de Iguazú, va a ser muy peligroso, que se respeten los semáforos rojos, por favor, los chicos principalmente, ¿no es cierto?, de que por ahí están un poquito apurados y cruzan semáforos rojos, y bueno, eso lleva motivo a los accidentes.